Hola a todos, familia bella de irresistibles, que tal están mis amores, que tal están? Espero que estén teniendo un maravilloso día, una espectacular noche, una espectacular tarde dependiendo de los países en que me estén viendo, si es la primera vez que me ves, mi nombre es Dana Sassar Temes y soy coach irresistible de vida, además de ser orador especialista en motivación y transformación así que ya sabes, eres bienvenido a que pases, te invito a que pases por mi canal de YouTube, Diana Beauty Tips y pues te suscribas para que seas parte de mi familia irresistible y esta familia irresistible siga creciendo cada día más hoy estoy muy 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 feliz chicos, porque hoy es un día espectacular, especial, porque hoy es un espacio, un café entre diosas que tengo mi cafecito por aquí, que ahora lo voy a sacar, lo voy a mostrar y hoy tengo una invitada maravillosa, además vamos a estar hablando sobre un tema, un tema muy controversial que por acá ya se me están uniendo las personas, millones de gracias chicos a todos los que estén uniendo hoy vamos a estar hablando mis amores sobre vidas pasadas así que pues si te interesa este tema, pues te invito a que te quedes hasta el final con mi invitada que se llama Noemi Susana Velasco Meana, que es escritora y autora de la trilogía En busca de un nuevo camino, además Noemi tiene muchísimos libros más entre los que se encuentran La verdad del merecer, Luzmila, La niña que quería volar y Su duende sabio y 10 maneras de escucharlos además Noemi ha trabajado 40 años en la actividad físico-deportiva y a la par ha investigado sobre el mundo espiritual porque nació con ciertas capacidades extrasensoriales así que pues te invito por favor para que te quedes, quédate hasta el final y pues si sabes un poquito sobre este tema, también puedes hacer preguntas no importa para nada, no tengas pena, preguntas que estamos acá para responderte así que vamos a darle la entrada a la preciosa y espectacular Noemi para que entre, yo estoy muy emocionada porque realmente este tema me gusta muchísimo de veras chicos, te lo doy, soy sincera, me apasiona de veras, ¡ah! ya, ya la tengo por acá, tío ¡Hola, hola! ¡Re hermosa! ¡Hola Dayana, qué tal! ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien, perfecto Buenas noches a todos los oyentes ¿Me escuchas bien tú a mí? Sí, perfecta, perfecta Oye, Mediosa, para mí es un gran placer Noemi porque soy una de tus fans, de tus admiradoras y lo sabes Siempre estoy, aunque esté en una reunión, trabajando, lo que sea estoy en tus directos un momentico porque verás que eres una mujer que tiene muchísima, muchísima capacidad Noemi, yo te he visto hablar de muchísimos temas variados para las personas que no las conozcan por favor, les invito a que la busquen por todas sus páginas Síganla, porque esta mujer de veras que arrasa y de veras que su trilogía está espectacular Si quieren comprar su trilogía, por favor, pues pónganse en contacto con Noemi Mi Diosa, millones de gracias por haber aceptado mi invitación para hablar de este tema Vidas Pasadas que hace mucho, mucho tiempo yo quería hacerlo, sobre todo cada vez que te veía haciendo directos por Instagram hablando sobre estos temas yo decía, yo tengo que hacer un video con Noemi, yo tengo que hacer un video de veras que millones, millones, millones de gracias hermosas por participar Noemi, óyeme este es un tema que yo sé que va a tocar muchas vidas porque no todas las personas no me están familiarizadas con este tema de vidas pasadas primero que todo quiero decirles a los que me estén viendo ahora y después me vean indiferido que si alguien pues no tiene este tipo de creencia y no resuena con esta información pues no, no importa no pasa nada bendiciones miles te sales del directo y buscas otra cosa que te resuene contigo y ya, sé feliz simplemente pido muchísimo respeto porque vamos a hablar de cosas que son serias aunque tu creencia no lo sea por favor eso es lo único que quería decir si hay alguien que no respeta este tema no le interesa, no le gusta pues bienvenido a salir y los que no pues que se queden que se queden hasta el final de este directo porque puede ser que le aclaremos muchísimas dudas y los podamos ayudar que esa es lo importante y la intención de este directo hermosa ¿no? ayudar a las armas al vital sí sinceramente sí me parece perfecto lo que acabas de decir porque las personas juzgan pero juzgan lo que desconocen porque lo desconocido genera miedo y tú lo sabes bien porque trabajas en todo lo que tiene que ver con las creencias y los patrones que traemos entonces genera mucho miedo pero bueno como tú quieras yo hazme preguntas interrúmpeme las veces que quieras porque me es más fácil responder lo que me preguntes y después las preguntas que puedan hacer los demás ¿no? claro oye Noemi yo la primera pregunta que quisiera hacerte ¿cómo es que tú llegas al mundo este espiritual? ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos o sea a este mundo? ¿cómo es que te ¿cómo es que llegas aquí? ¿cómo te descubres todo este océano inmenso maravilloso de tantas preguntas que uno necesita respuestas y que bueno tú las encontraste vale bueno empiezo diciendo que nací en un hogar que no era religioso ni espiritual realmente si bien mi familia o sea soy hija de padres españoles de asturiano toda la familia era religiosa pero mis padres en sí no o sea mi padre había vivido la guerra bueno no nací en un hogar donde se me hablaba de Dios es más era como un poco prohibido el tema mi padre había sido monaguillo entonces cada uno trae su historia entonces yo no sabía nada de todo esto pero desde muy pequeña yo tenía sueños que eran premonitorios percibía situaciones que iban a suceder o sea era rara para el común de los niños por suerte me dediqué a la danza desde muy pequeña entonces cuando somos personas muy espirituales y nos dedicamos al arte volcamos nuestra sensibilidad así que bueno así fue hasta que lo voy a hacer breve porque si no es muy largo a los 26 años yo estaba me fui a dormir estaba con mis ojos cerrados y de repente pegué un grito porque delante de mí se presentó una monja con flores en las manos y un aro impresionante una luz tremenda arriba bueno como grité mis padres se asustaron mi madre se acercó bueno al otro día me acercó a un familiar que tenía mediunidad y demás me hicieron ir a una iglesia y cuando la vi bueno me arrodillé en el suelo no siendo religiosa se me aflojaron las piernas y fue Santa Teresa de Jesús entonces a partir de ahí el primer libro que leí se llama Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús pero eso no me hizo entrar en la religión me hizo entrar a investigar el segundo libro fue Connie Méndez cuatro metafísica cuatro alumnos el que empieza este mundo empieza por ahí bueno a partir de ahí a partir de ahí no paré nunca tengo 67 años no paré nunca estudié control mental después estudié hice chikung filosofía oriental china entré a leer la biblia el bagadab o sea quería conocer todo quería cada día quería conocer más porque quería saber por qué yo podía soñar con una persona y una situación y pasaban unos días y la escena la persona personas desconocidas en mi vida las veía y tal cual como estaban vestidas en mi sueño es muy fuerte realmente cuando te pasa no puedes dar vuelta de página vale y así infinidad de cosas toda mi vida bueno en resumidas cuentas después estudié ciencias psicofísicas y estudiando ciencias psicofísicas una de las asignaturas era vidas pasadas entonces yo antes de estudiar para hacer a otras personas me la hice yo y ahí conocí seis vidas pasadas que en poco tiempo o sea pasaron unos meses y de golpe mi cabeza empezó pam 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 y descubrí que todo lo que había quedado pendiente en esas vidas en esta lo estaba continuando además conocí cinco hombres de esas vidas wow con algún bueno uno fue el padre de mis hijos otros no tuve relación de pareja o sea relación afectiva pero si hubo mi maestro de chico por ejemplo hubo relaciones y bueno así continué bien lo dijiste que me dediqué 40 años a la actividad física deportiva porque primero he sido bailarina o sea me dediqué hasta los 44 años a clásicos jazz español folclore bueno zapateo americano o sea plagé de todo y la parte de educación física pero trabajé siempre en la docencia a mi lo que me gustó siempre es enseñar claro entonces llegó un ah como llegué a los libros en estando haciendo ciencias psicofísicas me despertaban por la noche y me ponía a escribir yo ya tenía tres niños pequeñitos me había divorciado y vivía con mi padre y me despertaba la noche para escribir porque yo decía ¿qué es esto? y escribía escribía entonces escribí 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 y un día lo llevé a una a una editorial me hicieron una buena crítica pero claro me dijeron que tenía que estudiar porque no tenía idea de nada yo escribía bueno eso quedó pendiente quedó pendiente hasta que después ya viviendo acá en Barcelona conocí a la Ingarcía Calvo que de hecho estuve buscando quería quería volver a mi mundo espiritual y ahí surgió que bueno escribí los tres primeros libros en tres meses yo ya llevo seis tú dijiste la trilogía pero yo ya escribí más bueno cinco que ya están bueno el quinto de vidas pasadas y bueno y entonces terminé de trabajar en la actividad física y dije ahora mi mundo es este hasta la última inspiración hasta el día en que me muera porque he aprendido tanto tanto que sería de persona egoísta irme de este mundo sin transmitir todo lo que aprendí porque el mundo no es lo que vemos los seres humanos o sea hasta dónde pero esto es como en la escuela un niño de tres años no puede saber no hace un logaritmo un niño de ni sabe leer entonces esto es como en la escuela entonces los que aprendemos algo tenemos la obligación moral porque así somos y funcionamos los seres humanos de transmitir y volcar todo esto entonces bueno así surgió lo de mis libros perfecto de verdad oíeme Noemi yo me imagino que la pregunta que se estén haciendo todos y todas será ¿cómo yo puedo conectar descubrir mis vidas pasadas? o sea ¿quién fui en una vida pasada? porque sé que hay muchas personas que han tenido sueños o visiones y se preguntan ¿cómo le hago? ¿cómo llego? ¿por qué no sé? o tal vez estén buscando sobre este tema y creo que es un tema muy importante porque yo siempre soy de las personas que piensan que si tú conoces tu pasado es decir ¿de dónde tú vienes? pues puedes crear tu futuro pero si tú no conoces de dónde vienes ni quién eres pues no puedes crear nada entonces dime ¿cómo le hacemos? a ver esto es muy amplio vamos a ir por parte los niños que nacen hoy muchos recuerdan sus vidas pasadas de manera natural ¿por qué el resto de los seres no nos acordamos? porque tenemos tantas vidas desde que existió el primer hombre miles y miles y miles que no podrían o sea nacer con toda esa información nos limitaba de a ver no quiero decir las cosas que nos confunda el traer toda esa información despierta o sea consciente no nos permitiría cumplir el el proceso de crecimiento que cada uno viene a aprender entonces ante lo que se conoce no hay aprendizaje en lo desconocido está el aprendizaje pero ¿qué pasa? los niños hoy sí traen información los que traen información como en mi caso que yo descubrí esto es con un propósito específico entonces ¿es importante conocer una vida pasada? vamos a ir así es importante entonces yo diría es importante para toda aquella persona que lo sienta desde su corazón desde su alma si hay alguien que tiene fobia situaciones repetitivas que ha hecho terapia o con coaching tratamiento y no le encuentran la respuesta personas que por ahí no pueden estar encerrados porque tienen fobias y en esta vida claro y en esta vida no le sucedió nada entonces sí ir atrás pero no es que las vidas pasadas es para todo el mundo no porque mientras tú en el aquí y ahora resuelvas los obstáculos y los superes no es necesario si es necesario en el caso de la gente que los tiente por ejemplo yo acá en total vamos a decir así porque yo he hecho en mi país cuando vine a España dejé de hacer esto y empecé hace dos años yo habré hecho más o menos 30 regresiones entonces en base a mi experiencia y a todo lo que estudié en base a esto voy a hacer mi conclusión hay gente que viene se recuesta en la camilla yo empiezo con la técnica y hace de seis vidas por ahí no venía con algo muy claro o por ahí dijo yo tengo que resolver esto y lo que pensaba no era se fue a otro lado pero tenía claridad la persona que tiene claridad le abre el camino a los guías que nos ayudan a mí y a él yo como medio veo lo que la persona ve en estado porque no lo dije consciente y despierto porque hay quienes hacen vidas pasadas bueno poco y nada porque son profesionales en estado de hipnosis yo en eso no trabajo yo trabajo despierta y consciente ¿por qué? porque cuando la persona vivencia una situación de dolor la trae del consciente al inconsciente la vive y entonces es después más fácil hacer el trabajo de comprensión para después hacer la aceptación el perdón y demás y traerlo a la vida presente pero hay personas que no tienen claro porque vienen que la pregunta que hacen o sea que no hay claridad vamos a hacer así y entonces que no hayan pasado a ver vidas pasadas que no hayan hecho la técnica me ha sucedido una vez y que las personas lleguen al vientre materno porque se hace regresivo desde aquí ahora para atrás y se resuelven cosas de esta vida es regresiva desde aquí ahora que hayan llegado al vientre materno dos o tres y no pasaron para atrás pero resolvieron cosas de esta vida y que hayan pasado para atrás y hayan visto una vida algunas personas del porcentaje que yo he realizado yo diría que hay un gran porcentaje que puede ver varias vidas pero insisto tienen que venir con esa claridad que saben que van a encontrar porque ya han buscado mucho en otros en otras terapias porque regresión a vidas pasadas es una terapia más están escribiendo ¿no? sí tengo un comentario de Nuria Sala la preciosa Nuria Sala que dice yo he descubierto varias vidas ay se me fue por acá se me fue el comentario ay preciosa yo he descubierto varias vidas pasadas y he descubierto muchísimo sobre mí con las regresiones y autorregresiones me conectaba eso es lo que nos comentaba claro ella dice autorregresiones porque la Sara Sala es que hay gente que de manera natural le surge ¿entiendes? y hay personas que a través de sueños o sea hay personas que también a través de los sueños pero ¿qué pasa? yo voy a aclarar las maneras son infinitas como los seres humanos existimos pero cuando hay un conflicto la persona sola para resolverlo no es tan fácil porque hay que llevarla a la situación de dolor una persona que por ejemplo hubo tantos casos que han muerto o sea las enterraron vivas ¿cuántos casos hubo? claro hubo épocas en que vale o que en un derrumbe o que esas personas si si sufrieron en ese momento y ese dolor el dolor de una vida no digo de una muerte el dolor cualquier dolor que se haya vivido en una vida se trae con el alma porque el alma va cambiando de cuerpo es el mismo es el espíritu que va cambiando de cuerpo para evolucionar y para aprender entonces ¿qué pasa? ese registro se trae así como se trae en el ADN todo lo que es ancestral de nuestros padres abuelos y si hubo qué sé yo estafas infidelidad muerte lo que sea y se trae porque es una energía que está impregnada lo de las vidas pasadas es igual ¿cómo se detecta todo esto cuando hay un problema? cuando hay un problema hay que buscar el camino por eso en mi libro se llama en busca de un nuevo camino porque en la búsqueda de mis caminos aparecieron las vidas pasadas entonces hay personas que a lo mejor sueñan y lo que están soñando es de una vida pasada pero son personas que tienen la capacidad como acaba de decir esta ¿ves? acá me pone exacto ah vale mira soy canalizadora bueno bueno es que es que es así y también escribí mi trilogía con la misma perfecto Nuria claro una persona que ya está en el mundo espiritual yo también o sea una persona que ya conoce por dónde transitar perfectamente puede llegar por ejemplo pedir antes de dormir quiero quiero tener saber o conocer esto que me sucede de dónde viene a lo mejor no es de una vida pasada a lo mejor es de un tartarabuelo que ni siquiera conoció ni siquiera sabe uno pero es lo mismo porque somos una unidad ahora en el caso de una persona que tiene algo que le marca que le marca que le marca bueno con una con una persona que le hace la técnica lo lleva a vivir esa situación y hay que neutralizarla neutralizarla es ser consciente y una vez que se es consciente entonces hay un diálogo hay una conversación hay un trabajo y hay un trabajo posterior porque nada es mágico no hay la varita mágica y ya está bueno no sé si te respondí por supuesto yo estaba hidratándome el café me va a poner un poco tieso porque lo tengo por acá y ni me lo he tomado acá dice mira perfecto Nuria dice dice pero también pido ayuda a otras terapeutas para apoyarme en estos casos que no llevo sola es que somos una unidad y todos necesitamos de todos es que es así o sea hola Yelen los seres humanos nosotros nos estamos aislados nos estamos aislados somos una unidad somos una red bueno ya sí te respondí ahora tú puedes preguntar puedes preguntar por sueños pueden ahora cuando hay algo que es que hay que trabajarlo en profundidad ir a una persona hay gente y no quiero que con esto se sienta mal nadie que pueda estar escuchando hay gente que te dice mira yo te voy a yo porque soy canalizadora o porque soy medio o porque soy lo que sea te voy a decir tu vida eso a mi criterio con todo el respeto que se merece todo ser humano que trabaja para el bien claro a mí en mi concepto no no sirve porque las emociones hay que vivirlas en carne propia que a mí me digan que me mató alguien en otra vida y yo en esta lo tengo que perdonar ahora si yo lo vivo y siento la la eh o sea es diferente claro pero bueno cada uno lo trabaja como lo trabaja lo que sí puedo decir lo que sí puedo decir que a alguna persona le va a servir y después me gustaría escuchar tu experiencia porque me has dicho que has tenido experiencias yo de pequeña y creo que hasta adolescente no podía dormir boca abajo porque tenía la sensación de que venían a clavarme un cuchillo y cuando me hice las vidas pasadas en dos moría cuchillada wow que fue y en el momento que me ha en el momento que me ha y que me han hecho la regresión esa sensación se fue pero les digo algo hay personas que me ha tocado atender que sienten un dolor puntual en un lugar de su cuerpo no van al médico se hacen revisar y demás no tienen nada físicamente claro pero las células tienen el recuerdo de lo que pasó en otra vida y eso con una regresión se vuelve ese momento y entonces se libera se trabaja después pero se libera claro óyeme Noemi podemos es decir podemos encontrarnos con almas con seres con los cuales hemos convivido en una vida pasada lo podremos encontrar ahora en nuestra vida actual podemos reencontrarnos de hecho de hecho las almas somos familias de almas y como siempre hay que terminar las relaciones bien si tú te pones a pensar en esta vida con todo el mundo estás bien no no hay problemas con los padres con los hijos con los hermanos con los ¿quién no tiene problema con alguien? entonces si te vas de esta vida y te vas en paz y resolviste todo con todas las personas con las que has convivido con esas personas difícilmente te vuelvas a encontrar pero si no te vas a volver a encontrar porque somos grupos de almas aprendiendo y nos vamos a encontrar con esas personas tantas veces hasta que se comprenda se acepte que todos los seres humanos cometemos errores porque aprendemos del error no hay más aprendemos equivocándonos no hay más es la manera de aprender exacto claro que sí hermosa yo esto no no habla y después te digo porque yo conocí cinco hombres wow y lo confirmé y lo confirmé con tres los confirmé yo lo que quería comentarte es que como yo crecí con padres ausentes fui ya los 21 21 22 años a buscar a mi papá porque yo no quería ni quiero y lo amo mucho y le mando muchísimas bendiciones pero como estoy en este camino espiritual y uno tiene un poquito más de conciencia elevada dije oye sabes que yo no quiero repetir vidas contigo entonces pues yo necesito que estemos los dos bien yo te perdono porque cuando te vayas de este mundo quiero que te vayas en paz te amo te quiero aunque nunca hayas estado en mi vida por más casi toda la vida nunca estuviste pero no importa te amo y te bendigo por bendecirme con tu ausencia porque soy la mujer que estoy gracias a ti así que nos nos perdonamos mutuamente y pues ese ciclo ese karma lo lavé muy probable que sí mira aquí nos pone Nuria que a veces revivimos varias vidas en esta vida bueno sí a ver yo conocí cinco vidas y cuando descubrí lo que me quedaba pendiente que ya fui terminando me di cuenta que que pasaba a otra a otro periodo otro aprendizaje que tenía que ver con otra vida ¿no? pero yo puntualmente pregunté por el hombre yo ya estaba divorciada con tres niños pequeñitos de una situación difícil porque bueno yo tuve infidelidades malos tratos estafas y todo lo que nadie quiere tener yo lo tuve claro pero fue un gran aprendizaje en mi vida un gran aprendizaje que hoy hoy recuerdo las palabras de mi maestro de Chicón que un día me dijo llegará el momento en que te darás cuenta que la persona que tuviste a tu lado fue tu mejor maestro y yo en ese momento en el año 1997 lo quería acogotar y tiene razón y tiene razón porque cuando uno supera una situación y comprende la totalidad y comprende que todos los seres humanos como dije antes si hacemos las cosas mal o nos equivocamos es porque estamos aprendiendo y llegar a esa conciencia te libera de todo tipo de peso de carga de angustia se arregla un montón de cosas por ejemplo mi maestro de Chicón que hice Kung Fu y tres años de Chicón que me ha encantado la filosofía o sea trabajar con lo oriental es espectacular porque se trabaja hacia el interior y el equilibrio de los opuestos cuando me hice la regresión que fue posterior yo aquí en España he sido quemada por bruja por la Santa Inquisición y si hay alguien religioso lo lamento pero cuando se saca el capuchón esta persona que me llevaban era muy joven a quemarme cuando se saca el capuchón veo que era mi maestro de Chicón claro en el momento que uno se está haciendo la regresión está consciente pero no debe pensar ni analizar tenés que continuar cuando termino la regresión y le cuento al terapeuta a Juan Carlos que no sé si vivirá ya que me hizo la regresión le digo en tal momento tal persona cuando fui quemada en la hoguera era mi maestro de Chicón y me dijo bueno te lo mostraron para que sepas que es él entonces pasó el tiempo y un día lo encontré y le dije mira Gustavo tengo que comentarte algo me hablaste una vez de que sabías alguna de tus vidas pero tú sabías la vida que estuvimos juntos y él me dijo bueno 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 eso pasó digo a ver yo solo te pregunto si lo sabías no quiero o sea que te voy a enchar en cara que en otra vida me mataste no pero él me dijo sí entonces digo entonces ahora comprendo claro tú en esta viniste a enseñarme a trabajar con mi interior a equilibrar los opuestos y te doy las gracias doblemente ya le había dado las gracias por ser mi maestro y haberme enseñado todo lo que me enseñó pero ¿qué digo con esto? la existencia del ser humano es constantemente crecimiento y evolución nos vamos a encontrar con las personas en la vida tantas veces hasta que se equilibre en amor entonces yo siempre termino diciendo lo mismo cuando hablo de vidas pasadas por favor si tienen enemigos acérquense a esa persona y busquen cuál es el aprendizaje y finalícenlo en amor que creo que es lo que más cuesta sí por acá tenía a una preciosa Tefi Riviera que a ver nos había escrito yo no puedo dejar que me toquen el cuello porque me da mucho miedo un beso grande para esta reina seguro 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 que en alguna vida a lo mejor falleció en la hoguera bueno yo conozco yo conozco una niña que desde que nació no se dejaba tocar ni por ni por los padres bueno es una niña especial ¿no? es una niña especial porque recuerda las vidas pasadas así en estado consciente y todo ve energías o sea es muy especial y bueno ella descubrió que había sido en la vida anterior violada y entonces claro piel la piel tiene un registro tremendo la piel tiene un registro entonces ¿por qué es importante conocer el pasado de las vidas propias de este ser de esta alma o de los ancestros ¿no? lo que vivieron nuestros padres nuestros abuelos y demás porque hay dolor y el dolor se va pasando de padres a hijos se va pasando se va pasando hasta que en un momento alguien trabaja alguien libera toda esa energía la libera la libera la transforma de 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 energía baja a a energía de luz la transforma la transforma no desaparece se transforma claro no de veras que yo siempre he dicho para mí esto es uno de los temas más interesantes creo que hice otro directo hablando con María Magdalena hablando de María Magdalena que estuvo espectacular y este de vidas pasadas me ha super me ha encantado porque son temas que a mí me resuenan muchísimo yo les estoy hablando chicos sinceramente desde mi experiencia yo nunca he ido a ningún terapeuta nunca he tenido ninguna regresión nunca he tenido nada de esto así pero si desde niña como como tú ven decías si traía yo este conocimiento yo sabía esto de vidas pasadas les estoy hablando desde mi experiencia de Dayana Sassar Temes yo sabía que habían vidas pasadas desde niña me di cuenta tendría cinco años y me di cuenta que mi familia no era mi familia ya lo sabía decía pero tú no esto no es mi familia y esto no me no me esto no concuerda no me no entonces empecé yo solita investigar sobre mi vida pasada porque las tenía muy muy como diría yo como un espejo demasiado delante de mí vivas es demasiado vivas entonces encontré en esta vida nos volvimos a reencontrar una persona que es muy especial para mí en esta vida que es mi segunda mamá almática porque mi madre biológica se llama Isis como la diosa de Egipto por algo la escogí porque vengo de todas las pirámides bueno como de hecho pueden ver tengo muchas cosas acá de Egipto pero eso lo sé desde que soy una bebé eso lo sé y entonces me reencontré con mi segunda madre que ella sabe que la súper mega amo y la tengo acá en esta vida y ha sido una mujer que me ha transformado mi vida que se llama Aime Chikurrelastra que la súper mega amo que es una de las egiptólogas de mi país y para mí ha sido una gran bendición pues reencontrarla y es mi segunda mamá tengo dos mamás bueno porque en otra vida habrás sido tu madre sí sí claro seguro que si te haces una regresión o algo seguro o tu madre o una hermana o alguien muy cercano nos conocimos cuando yo tenía 13 13 14 años y hasta el día hoy ya jamás nos separamos somos ya es mi madre es mi segunda mamá ya sé que han hecho ay perdón no no termina de hablar y acá que han hecho varias preguntas acá dice y nos reencontramos mi hermana almática a ver acá a Yelén había puesto si las cicatrices son las quemaduras a ver había puesto vale a ver a Yelén el foco la tensión hay que ponerla en lo que realmente es importante con esto no te digo que una cicatriz no sea importante si a ti te genera dolor pero lo que tienes que tener en cuenta es eso todo lo que no nos genera dolor bienvenido sea el tema es donde está el dolor porque lo que nos genera dolor nos detiene entonces si una persona tiene una marca y no le gusta y a lo mejor la tiene la madre y la tiene la abuela y la tiene la bisabuela habría que indagar esa marca de donde vino para amarla aceptarla y que sea parte de tu ser no con dolor pero lo que no genera dolor no pasa nada el ser humano viene justamente el dolor es es la la manera de darnos cuenta que tenemos que cambiar algo ¿no? pero aparte habían dicho ah una cosa porque acá Nuria Pusco y nos reencontramos ah mi hermana almática mi Nuria Bella ah porque esa esa amiga tuya yo ahora que puso almática yo quiero decir algo porque sé que le voy a tirar al suelo la ilusión a mucha gente pero se ha hablado mucho de las almas gemelas y llama claro pero llama su alma no existe no existió en ningún momento una unidad que se dividió en dos la única unidad que es la creación Dios como tú lo quieras llamar la única unidad se subdividió en negativo y positivo al moverse y al al vibrar en millones millones trillones cuatrillones de seres todos son nuestras almas gemelas no hay no es sí pero es que se cree mucho hay muchos libros y muchas cosas y yo también lo creía y yo también escribí mi primer libro con frases y palabras y conceptos que ahora que sigo estudiando digo eso ya no es no no existe por eso cuando una persona una pareja se encuentra en una vida y son esos amantes increíbles y que están toda la vida juntos es porque tenían que vivir esa experiencia pero no es mejor esas esas dos personas que otra que a lo mejor tiene cinco parejas diez parejas vino a vivir otra experiencia de vida o sea no hay que hay muchas cosas que hay que romper que se nos ha bueno que se nos ha dicho y los seres humanos tenemos esta necesidad de de aferrarnos a creencias a cosas a cosas que nos den seguridad entonces el hecho de creer que que está por ahí tu alma que estamos todos buscando el que no la tiene el que la tiene bueno dirá lo tengo al lado mío pero es que somos somos como dije antes millones trillones qué sé yo cuántos millones de seres que conformamos una unidad claro no esto es un tema de muchísimo debate porque yo sé que hay muchísimas personas que buscan o que leen sobre todo este tema de almas gemelas llamas gemelas muchísimo esto podría ser para otro otro directo pero es un tema que hablarlo como para que se pueda entender hablar de la creación y hablar en profundidad pero bueno poco a poco hay que ir enseñando acá dice somos parte de esa bola de luz claro todos todos somos somos un pedacito de la creación ¿no? un pedacito claro que sí y tú no sé qué más qué pregunta más me querías hacer con respecto a ti porque decías que tenías muchas inquietudes sí no con respecto a lo que te comentaba de vidas pasadas que este tema me resonaba muchísimo porque yo desde niña no es porque alguien me lo haya dicho o porque alguien de la familia haya venido y me lo haya dicho o ha instaurado esa creencia en mí siempre supe que existían vidas pasadas porque tenía sueños lúcidos y veía este tipo de cosas veía mis vidas y veía se mostraba mi familia y veía escenas de mi vida en esa época en específico entonces después de despertar y decía wow lo sentí tan 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 real hasta es increíble como uno cuando tiene este tipo de experiencias recuerdas el olor del lugar la cara exacta de las personas el lenguaje que estabas hablando porque ahora hablamos español pero bueno estamos acá ahora pero a lo mejor no sé tuviste una vida pasada en otro en otro en otro lugar otro continente y no hablabas español no sé pero siempre me fue muy 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 interesante todo esto y te digo que busqué por mí misma no busqué asesoría ya profesional pero sí recomiendo por supuesto si alguien que lo necesite que busque un profesional en este tema un terapeuta alguien que hable este lenguaje de vidas pasadas de regresiones que era lo que te quería comentar como podemos las personas que por ejemplo no quieran ir a ningún terapeuta o buscar ayuda profesional y lo quieran hacer solos en sus casas ¿es recomendable que ellos solitos hagan regresiones o no es recomendable que una persona que no conoce el tema lo haga? A ver yo lo he dicho antes no es ni recomendable ni lo recomendable porque de hecho en internet hay muchísimos vídeos inclusive de Brian Ways que es el que bueno que es el que es el que el que más conoció la humanidad porque de esto hay libros de hace muchísimos años pero lo leían grupos muy sectarios muy reducidos vuelvo a decir lo mismo el tema recordar puede recordar cualquier persona en estado meditativo como el sueño como puede el tema es cuando hay alguna situación que hay que acomodar la persona sola es un poco complicado a ver qué pone acá antes creían almas y llamas etcétera pero desde hace un tiempo para aquí me reconozco como la unidad que somos bueno si tú supieras Nuria todo lo que yo he cambiado yo en este libro que se llama bueno es el título del primer libro y toda la saga que se llama en busca de un nuevo camino seis vidas que le dieron sentido a su presente en la parte de atrás he escrito y me pasó una cosa muy cómica cómica no que ahora van a entender y mucho más las que están en este mundo yo puse la protagonista vivió su vida en dos planos uno el terrenal comprobable a través de los cinco sentidos y el otro en dimensiones más profundas comprobable a través del sexto sentido pero resulta porque antes se hablaba del sexto sentido cuando me hicieron la tapa y la contra o sea me hicieron esta portada me pusieron comprobable a través de los cinco sentidos no del sexto sentido y digo pero no esto es un error o sea yo puse en un plano cinco sentidos que es en este y en otro plano a través del sexto sentido entonces cuando me lo me lo me hacen la tapa salió tanto en este plano como en el otro con los cinco sentidos y se le digo esto es un error me fijo a ver si había sido yo y había sido yo la que puse las dos veces con los cinco sentidos bueno pedí que lo cambiara ¿sabes qué? estaba bien no estaba bien no lo sabía lo recibí porque la realidad y voy a lo que dijiste antes tú que los cinco sentidos con ellos también percibimos en otras dimensiones la diferencia de las otras tú soñabas y sentías el aroma y tú soñabas y veías y tú soñabas y escuchabas palabras hablabas otro idioma quiere decir que estabas utilizando los cinco sentidos lo que pasa que en otras dimensiones no hay tiempo y espacio pero los sentidos son los mismos entonces yo como dijo Nuria también tengo que ir cambiando porque ahora en la segunda edición tendré que corregirlo y hay muchas cosas que yo he escrito en los libros que ahora como sigo estudiando he cambiado entonces si antes yo hablaba de guerrero de la luz ahora sé que un guerrero de la luz ¿qué hace? va a guerrear contra la oscuridad y yo ahora no tengo puestos porque la oscuridad y la luz es lo mismo yo apago las luces y estoy oscuro porque la naturaleza tiene momentos de luz y momentos de oscuridad y ambas son iguales exacto entonces claro es que el conocimiento no termina nunca jamás jamás terminamos de aprender jamás mi Dios hermosa de verdad que millones millones de gracias por haber participado en este espacio entrevistas ay mira hay entrevistas no un café entre diosas es un café que nos hemos tomado es un café el otro espacio que es de las entrevistas que espero tenerte por ahí es de las entrevistas así que de verdad que para mí ha sido una gran bendición que hayas compartido con todos nosotros con todas las personas por favor chicos por favor si hay alguien que quiera comunicarse con Noemí escríbanle por Instagram por Facebook vayan a su canal de YouTube que les voy a estar dejando ahora cuando terminemos todos los links de sus redes sociales y si quieren adquirir su espectacular trilogía también pónganse en contacto con ella que ya será un placer pues atenderlos a todos millones de gracias Reina ¿cómo te lo has contado? bien muy bien porque además soy comunicadora me encanta escribir porque bueno me comunico pero me di clase toda la vida o sea que a mí lo que me gusta es lo que aprendo lo transmito así que te lo agradezco muchísimo y cuando quieras me vuelves a convocar para lo que sea claro que sí millones de gracias por favor no no que se ponen en contacto conmigo así perfecto por favor chicos compartan este directo maravilloso a las personas por favor que esto les pueda ayudar que creas que les pueda resonar esta información compartir es ayudar y evolucionar en conciencia porque todos somos uno así que yo lo super lo superamos en entrevistas con propósito que te tengo que esperar por allá para hacerte una entrevista millones de gracias reina gracias Dayana gracias a todos los que estuvieron aquí gracias